Muy buenas a todos, aquí miuelín, miuelón, comentando desde mi habitación. Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como habréis visto en el título del vídeo, un vídeo informativo en este caso, ¿vale? Estamos en live y no tenemos el 2.0, pues ahora os comentaré por qué no tengo el 2.0 enchufado hoy, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugar en la partida... ¿Cuántos son? ¿Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Estupendo, siete amas tocamos, estupendo, estupendo. Voy a tres rayitas, uy, voy a tres rayas, mal asunto, mal, ahí caen dos. Cuidado, bueno, de deciros que ya me he hecho un Master and Commander de la ballesta, como estáis viendo, soy... Cuidado, ahí cae otro, vale, estupendo. Soy un Master and Commander de la ballesta, ya no... Vamos, voy a tres palos, qué raro que voy a tres rayas, gente, de verdad, me raya muchísimo cuando me pasa eso. Así que bueno, a ver, tú mueres, ¿no? Dejarte de tonterías, va. Y bueno, aquí os iba a comentar, ¿por qué no tenemos...? Vale, ahí otro que cae. ¿Por qué no tenemos el 2.0? Y verás que... Madre, la muevemos. Un segundo, eh, concentración. Vale, no, madre mía, el camperazo. Bueno, no está mal, no está mal. Un 8.0 así para empezar. ¿Por qué no estamos grabando en 2.0, gente? Bueno, como algunos sabréis, que ya lo dije hace tiempo en el canal, ayer asistí a una survival zombie, vale, para quien no lo sepa, pues es un evento en el cual es como una especie de roleplay, ¿no? Podríamos decir como cuando vas a jugar al paintball y eso, que vas a tener encapullo con los colegas. Pues lo mismo, pero consiste pues en huir de zombies y demás. Podéis ver millones de vídeos en internet y de información, ¿vale? Se llaman survival zombies. Y... Me he trinchado, cago, en la leche con la escopeta, bueno. Y bueno, yo... Yo asistí a ese evento mazo ilusionado, ¿vale? Tengo un blog, ¿no? Estuve grabando un blog y demás, pero bueno, a medida que pasaba la noche vimos que eso era una bazofia del 15, ¿vale? Un amigo que asiste a bastantes me dijo que no era lo habitual. Es que, o sea, que esto no es lo normal, que fuese tan aburrido, tan malo, que no ocurriese nada. Porque os digo que estuvimos toda la noche recorriéndonos, pues, una zona de Madrid para no conseguir absolutamente nada. O sea, pero nada de nada, porque no había zombies, no había nada. Fue un coñazo increíble, os lo digo, un coñazo increíble. Y os digo que mi colega, que pilota bastante de estas cosillas, me dijo que es la primera survival a la que va, que haya sido así. O sea, que esto era culpa de la organización. No voy a decir el nombre de la empresa, ni nada, ¿vale? Si alguno va a participar en alguna, pues, por un privado o algo, yo ya le contestaré o lo que sea. Y, en plan, yo que sé, que vais a participar y no queréis participar con la misma empresa que he participado yo, que no os lo recomiendo, pues ya os lo podría decir por privado. El caso, que... Ahí está, entrinchao. Que no me... No me gustó nada la empresa, ¿vale? Sí que fue la que hubo un montón de parafernalia visual, podríamos decir, ¿no? Oye, ese... Ese está jugando. Me he quedado ahí mirándola, ¿eh? Eh, hubo un montonazo de parafernalia visual, en plan... No sé, había un montón de soldados, tenían tanques, ¿vale? Tenían anfibios, tenían un montón de chorradas, en plan de apocalipsis zombie. Y los zombies estaban súper bien. Pero, 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 no me terminó de convencer la organización, ¿eh? Desastrosa, os lo digo, desastrosa. Entonces, bueno, el caso, no tengo 2.0 porque estuve toda la noche en pie, he llegado a casa y no sé por qué, no me he dormido. Así que llevo, pues, casi... Llevo muchas horas sin dormir, ¿vale? Es la cosa. Y te doy de tener un GP todo el 15. Y he dicho, déjate de 2.0, déjate. Así que, bueno, hoy, además, he mirado a dormir pronto. Así que, bueno, estoy grabando este vídeo así a media tarde, más o menos. No, a media tarde. Quien dice media tarde, hice bastante prontito. Y siempre los dos subo, lo voy a subir más de noche y demás. Pero yo creo que este vídeo lo tendréis antes en el canal. No lo sé. Bueno, el caso, eso es lo de menos. El caso, que estoy bastante reventado y, bueno, bastante decepcionado con el tema de la survival, ya os digo, es un desastre. Y esto se... No, 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 no. No, no. Madre de Dios. Qué malditas colmenas. Así que, bueno, fue todo un desastre. Así que, bueno, eso es una parte de la información que os quería comentar, ¿vale? Que... Y, bueno, y otra cosa es que no sé si subiré el vlog. Porque, ya os digo, fue tan truño que es que lo que tengo grabado es nada. Es nosotros paseando, ¿sabes? Desde el grupo de gente que fuimos, de amigos y amigas. Y paseando por lo que viene a ser la zona. Así que no creo que rente mucho. Así que es verdad que para el próximo fin de, ya os digo que no voy a poder subir vídeos. Ya os aviso aquí. Y no voy a poder... Anda. No voy a poder subir vídeos, gente. Porque voy a estar también de viaje. Traeré vlog seguramente. Voy al Viña Rock. Festival de música rock. Aquí en el Sarsenalbacete. En España. Y, bueno, es un festival bastante famosillo. Así que, bueno, como estaré por ahí, pues si hago vlog por allí, pues os traigo vlog con la novia. Que voy para allá. Y si no se tercia, pues no habrá vlog. Fácil y sencillo. Así que, bueno, perdón también por no haber traído vídeos. Pero ya os digo, este fin le he estado liadísimo. Como siempre, ya sabéis que yo los fines de semana... Madre mía, cuánta gente. Me he puesto nervioso. Los fines de semana no son mis días más potentes para subir vídeos. O subo mejor entre semana. Pero bueno, simplemente... Anda, muere. Comentaros. Eso, madre mía. El destripador es que está muy roto. De verdad, es de los mejores especialistas. No, me ha quemado. Me ha quemado y luego me ha disparado de una valilla. Me ha tumbado. Así que, bueno, qué más decir, qué más decir. No sé si os acordaréis que hice hace poco un episodio, ¿no? Una serie, deberíamos decir. El primer episodio de una serie que consistía en hacer un trío de armas. Y jugar con las tres armas, por así decirlo, en la misma partida. Bien, os dije así por encima que me gustaría hacer algo. O con eso, con ese tipo de vídeos. Oye, ¿dónde está? Vale, ahí está. Con ese tipo de vídeos. Y bueno, os me ha ocurrido hacer el trío del suscriptor, ¿vale? Por bien que suene la palabra, ¿no? Es el trío del suscriptor porque estamos hablando de un trío de armas. Así que, bueno, lo que quiero en este vídeo, básicamente, también, además de informaros, es que me pongáis en los comentarios tríos de armas. Nada de que se os ocurra. Las que queráis, ¿vale? Me hacéis una mezcla, ¿vale? No le dejáis accesorios ni nada de eso. Componerme las armas es suficiente. Y yo haré una serie en la cual, pues, lo armaré el trío de, pues, X, ¿no? Como os llaméis en cuestión de suscripción, ¿no? Pues yo que sé, imaginaos que, pues, el rey salchipapa, ¿no? Que lo conocéis aquí en el canal. Pues imaginaos que sería, pues, el trío del rey salchipapa, ¿no? Y lo pondría. Y entonces jugaría con el trío del rey salchipapa y demás. Así, pues, yo creo que podríamos tener, pues, un detallito yo con vosotros, ¿no? De, pues, mencionaros en un vídeo y demás, yo que sé. Igual hay gente que le hace más ilusión, otra que menos. Bueno, eso es que a mí me parece que es buena idea. Y de paso, pues, me hacéis sufrir o me hacéis hacer una partida buena o eso ya a vuestra elección, ¿no? Podríamos decir que es totalmente... ¡Aaah! No sé por qué he usado las cuchillas. Es totalmente a vuestra elección. Bueno, así que, por favor, dejadme aquí tríos, ¿vale? Es posible, pues, si me dejáis dos o tres o cuatro, ¿vale? Yo sé que somos bastantes suscriptores, tengo bastantes views por vídeos. Pero sé que comentando activos soy poco, ¿vale? Hay mucha gente que me ve y no me comenta. Y bueno, sí, sí, te estoy hablando a ti, sí, sí. Hay que no comentar. Así que, bueno, entiendo que también habrá gente que igual me ve, que no sé, porque le gusta el comentario y no... De hecho, me lo han dicho alguna vez que le gusta el comentario. No les gusta el Call of Duty, pero me ven por el comentario. Y... Ven aquí. Ven aquí, pichón. ¡Pichón! Te piché. Cuidado, que bien. ¡Uy! Joder, la escopeta me tiene negro, gente. Bueno, 25-16 no está nada mal por un duro por equipos así hablando en live. La verdad, estoy llevando bastantes días sin jugar. Y os digo, ¿qué hemos salido? No sé qué de tal. Se me acercan los exámenes. Estoy jugando un poquito a un laco, o sea, de verdad. Y nada, simplemente pues eso, que me dejéis en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Y los iré eligiendo poco a poco. No os pongáis nerviosos. Si no saléis en el primero, saldréis en el próximo. Y bueno, con esto ya, pues también para sentar un poco el canal, tendríamos tres series en marcha. La cual sería la de los tríos, la crisis de los cargadores y la escuela de Mewel. Espero que le deis apoyo, porque a mí es una de las que más ilusión me hace, ¿no? Pues también por hablar un poco de los juegos que he jugado en mi vida y recomendarlos. Y bueno, yo creo que me hace ilusión, ¿no? Si alguien también se anima a probar esos juegos y les acaba gustando. Ven aquí. ¡Tierra en toda la cabeza! Como una anchoa. Vamos a pillar a todos esos por la espalda, porque me estén pidiendo a gritos. Me están diciendo, Mewel, Mewel, que te matamos. No, jodida. Así que poco más, gente. Vamos a concentrarnos ya en lo que queda de partida para intentar ganarla. Vamos a ver la que liamos, porque seguro que liamos una buena. Ahí va el primero, ahí va el segundo. Madre mía, si es que cuando me concentro soy la máquina de matar. Soy la máquina de matar. Soy la máquina. La máquina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está detrás mío. Te lo dije. Madre mía. Es que además con todo el lag que estoy jugando, que también se me olvida decir eso. Que voy con todo el lag. Venita. En este mapa es que se juega por aquí. O sea, la zona del agua, ¿quién la usa? Nadie, ¿sabes? Eso es solo para que si tienes racha, puedes campear por ahí. Vale, cuidado porque están ahí caminos. ¿No? ¿Qué hago? Dios, creí que tenía la hora de calor. Se me ha ido por un poquito con la camisa. No he dormido, gente. Estoy muy sobado. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño like. Esta pequeña información. Y nos vemos en el próximo vídeo.